La Reina de la Cámara Cámara de la Cámara El año 9 también. El 9 es 8. Ahí va. Oso haber atzak. Oso haber atzak. El año 10 es 10. Los boatos que buscan. Los beachos que buscan. Los atzak. A lo que ellos sobran. Es un gran lugar de amigos. Los barrios me preguntan. Los barrios. Los barrios. Das levado eléctrico. Eso al poner costumbrano. Tengo que buscarle las cosas. Por qué ya no cada día. Para él nunca condenar. Pero ese es un gran marido. Era una gran escena de hijos de mis hijos. Nunca viéndole algo en su vida. Havía la gente que quería. Cuando la gente nos quedó comountas, era de esas dificultades las casas. Y la gente se descaria a los humanos. Y nosotros decíamos que ellos se despieran como un hijo y sienten en la vida. Pero no es tan mal. No es una cosa sin problemas. No es nuestro lugar, y la gente fue llorada. Había que quizás empezaba en un lugar en el palacio, en el que nos llamamos a la salazón. Y en el que nos llamaban, cuando se nos sentaba el grupo de lucio, entonces hablaba que tenemos chanpón. no lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho. Me quedó con el txampón, y nos quedó con la ciencia, y nos sentimos en el txampón, y nos sentimos en el txampón, y nos sentimos en el txampón. Por eso, ya habíamos hecho la fórmula y la fábrica de la tierra. Se le pusieron en la noche, y nos sentimos en la txampón, Yo, esplazadu guayanezko, ukulubak gugutza guaditu zen. Ukulubak tapaztegazazko. Iri bera matuta humanitzen, zara familia, mojeta, baina gutxi. Gaurago bimierda, beiaro bimierda, becarida erano mojas. Baitare, kazakunako humilentzako aurrian zakueten, goi goien, lokal bat, umako humilatotzeen, behen aur txiki egin doro ustez dituzten. Errania. Errota. Isto txiki egin, hartu ez ematen mangonu mani gorun. Majina, bualtean hitor pinuta, jortan gora eta bera, tramian. Artiren nahekatzen deoraien zan, errani. Artu hazu guztu zen duen, zepizu amaten zen duen, da kentzen ditzuen, ekiz hartu kentzen ditzuen, eta gero hirinak intortzen ditzuetxe, eta aztero-azteroan berizten, nesestu edin. Eta nik aizpabano, nire baino zarrau eta ari, zetzi edo bialtzen, zagula. Uet zambuten. Barrika jartzen zuen. Barrika bat. Terren urtzeezkaten baino uruakien, betetze zantokien, jartzen zuen barriketo bat. Han arri botzuk jarrikozikaten, da gauhan jartzen zuen, handikanezko betekin. Errebeleeran hiru hiru bainoakien zehizan eta ziko. Etertsetatu eta barrik guztu lehenaketa. Zertsetatu eta? Aile aurrare bai eta…? Olo baina bai. Iabai bat bat bat, baina bat hitu izatezilluten, hor, pia bonen, piyotei tartean goruzen egun ez baina gau ez, naubizte egin horreak izatezien. Erren hitu hitu izatezilluten eskopetagin. Eta… …guitake bai, bat hilzun behin da, Y., mixto, aquí, somos heros y muchos, todos los días y siempre. Hacemos de la boquilla, y respondemos a la verdad. Los hombres se han vuelto por la muestra, como los niños están hablando de la vida. Los niños nos están hablando de esta vida y no nos hablan. Saben que las escopetas, las escopetas, las escopetas de esta guerra, ahora mismo como están, como se hacen aquí, Era un desigual. Ayer en zona de zona de sal, de donde había muchos dos días. Se quedó muy confortable. Son las gentes y muchas horas, hasta regresan los baros. Y nosotros les había quedado bien. Ya le hablaban a los que hicieron. Se usaban las cosas y si salían. Él nos quedó bien, y le pasó bien. Así es que, fue muy importante. La vida de los niños, ¿verdad? La vida de los niños, ¿verdad? Tartan, 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 ¿verdad? Errani yo, ata jun izendu, ¿verdad? Meñigo, guchis, ¿verdad? Meñigo, no nos dieta. Ni, or, izendu, ira, berben, aca mara anda, calli anda, minest segula jun. Otrami hatzun, no, 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 emen orkesta guinean, ian da. Ergo, bien, otrami hatzun guinean. Gagero, ergo, biti, ganuñez, olio numa. Guetzaladez fiesta zaiz, tira guen. Guatabeste hirubide. Hirubide, dejote guinean, moñez, eh. Aikibili erak, eh. Da, gusta. Nero zauto, nea nahi zarrenan, launa zanda. Jesus, Carri, una, eran, Jose y Santi. Hortxe, etxien, eh, magin abeer, genia nahi, gena nahi, genanantorri ta, geho, bizikleta eta beriatze basan, eh. Etxortoku, ahaguan du. Etxortoku, entzitsizai jon da. Angotien jartzen zuzen hula, ez takizek, alam beratu zintzilik, bizikleta en jarri. Tintzilik eta nahitze zein, hokkontu enten. y también la gente que está haciendo por eso. A la fábrica de gas. En la época de la vida, el filtro de las aves, lo que hacía, era de la vida. Ya, la vida. En el mundo lo había hecho y si hubiera que no hubiera Y ya estábada al alquil y ya estábamos trastompetes. Y ya estábamos con esa casco. Y ya estábamos con nosotros. Y ya estábamos con радos, pero ya estábamos con nosotros. Y ya estábamos a Santiago. Y luego, vamos a hacer algo de lo que se contó. 食as", y yo después daba una pregunta. Y así, pero bueno, no puedes pasar en la vida, y después de esto nos quedan bien. ¡Por favor, la vida que nos ayudara a hablar un poco! ¿Cuál es el problema de las personas que han estado en la ciudad? no me han terminado. Y yo no me he hecho eso para que me he quitado. ¿Por qué nos ayudaste? ¿Por qué nos ayudaste? Y nos ayudaste a las personas. Se nos ayudaste a tener un mejor viaje. Nos ayudaste a la escuela, pero se quedó en el campuz. Y yo no, así nos quedó. Azuragot 在 Zere hazitseko Artigutza Artigutza hazitseko Bitien Niltzituzten Takizimaz Ba ziengat jo Gordo Gordo Eusroba bakarreeks Seguh'tsak hartzelan hez Zerea Ontarretan Dezan hemen zilin Hotza iteo oturri Esambo oturri Neurrenah Ota Hotza iteo Mengao it transition Quare nazo Mantazikiz Bilar Mantai Y eso se le hizo. ¿Por qué era en la libertad? La libertad era el Banco de tyle. Y después, se salió, con los niños y los niños y sus amigos. Debería, si? El hijo, no, la niña. Si? Porque nunca, no, 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 si? Debería, no, 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 si? La iglesia, no, 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 si? Resumir ese lugar… lenta la ciudad de Andalucía. Ya no hay nada más que como Rambas, pero, en la cárcel, tiene una gran gran granza. No es que no hay nada más. De la cárcel, porque se hicieron en busca, arriba de la cárcel, casi no, hasta… Una vez en la cara se levantó los órganos, y las que no se levantó, y vinieron a la cabecera y salieron ahí. Y eso no iba a hacer nada, que salieron a las perdias, y la señaló la terraza. Todos decían desde la casa, se ha rido el manguer, y las nación de las barricas son bien, y nos decía en un casino, ¡y nos decía en un casino! Y nos dijeríamos, ¡qué es un casino! ¿Qué pasó con el Tocantino? Ayer, en el Santillo, se llevó a la roca. Cuando estuvo el porto, se quedó en la tienda. Se quedó muy bien. Se quedó con la tienda. ¿Qué pasó con el Tocantino? ¿Se llamaron a la tienda? Esa es una, el americano, hagué, el torre es en america y tati ganda, gero ya, franco torzenazos, esanien, esan torri gaito, dan gaito, anilea, dixiangua, sepujen, izando, un momento batian, bastante do torri esanago, daño, gero, completamente, como abandonau, estuvo, no abandonó, pero casi, hasta que cogieron las monjas. Bóizan garagiazunan, hortokikaren garagiazunan, engrasita, beste batzu bizitzenan, lehen bizitzen, engrasita, biherre bizitzen, bende mauguz engrasio hor bizitzen, hor jantzuz aleuzetza. Eta, behian, un francés, nik se galderagin izkan ari, egun batian. Haber, bakarri, bakarri nola bizitzen da, nuntik entorri jazan da, eskolatik etxegoen, se galderagin izkanik ari. Hortxe, zegoen, jatetxeatzen, idoia, bodak eta asko izateizia, no? Bueno. Gaina, bizte izugarria dauka, itxasoraino, eskolita. GOKUTKU T Celik Oñetegona, oñetegona. Bede, beti beti ankutzi. Ni, que no esautu oñetegon egin. Ankutzi beti. Ankutzi beti. Biala bazitun bat Fermina eta Besti-Amaria. Oñetegona? Ankutzi, beden noz niren esautu, zapatik yugek, etta oñetegon esautu, niren. Esartxako simonra jarri. Barrengo aldatia simonra eta simonra botat. y yo me lo he hecho pues que me llevo a la gente con su carrera. Mirar en su carrera la carrera. Me quedó mucho más tarde a la carrera. Había yo detenido que sabe si no, pero es algo que él le gustó mucho. Los carreras han usado con carrera. Los carrera de un carrera saldo. Y, Zébala, José! ¿No se convirtió en el mundo? ¿Por qué se quedó? Sí, sí, sí. Y me dijo, que estaban abiertos, estaban abiertas, y estaban abiertas. Y no era así de abandonar, Y... Bueno, pero... en mi casa había période con la familia. ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Qué es el sistema de transformación? Beste oid, es que la transformadora ¿há ido? Sí, sí. Como si me ha ido, Esan gizon bat, esan ez, Juan Miguel, da, bai, semiek biatzeizueti du, ameriketatik eneo, argentinatik eneo. Sembizeme ameriketan zitu. Bizeme zitu eneo. Eta, ¿nundu izumatzeitu eejitu eejitu eejik? Ala ja, goa hito noi prepatu eta orjun da, berri horrekin. Etxe goa eztere zan gabe, aribeak eneo, dirupiliak entorreko naiz. Eta, jundia eta, paselo zuer ezen, eixei ementzian da, izan ementzian, bueno. Mila pesta man behar dizkiatzu, paperak atatzeko, dirubia atatzeko. Hor dungu gaitu nahi zultu izango Mila pesta eta plaza, junda, hakin ahi eskatu, hakin arek. Txekorraka amaten zintun eixentik, eta hakinak eman, Mila pesta. Hakin zen mazun zertako ziren ezen ementzian emango, baina, mandi jo Mila pesta eta ekarrizka. Eta, paselo zuer ezin ementzian 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 da, txuku, 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 txuku. Aitunak ez. Eta, ari zen Mila pesta eta mila pesta ezek, beburua. Pentsatu ementzian, zer ementzian ema diguntai. Pentsatu zula, urumea beburua atatzia. Baina, ez zula miretuko, da nahi zun, ba, behu zeak bilatzi eta. Exe atorizamentz eta, exe atorizamentz eta, exe atorizan. Eta, nistak izen bo, ez zun den bo, eskopatzeko, euna eskopatzeko. Txuma hori, eget nungu kor, ben minen. Exe bat, palazioeta, goe bat zarrileta. Kasi nonduan. Kasi nonduan. Gertatako, eta adorik. Egu bat zuten, bizirik. Ba ahi... Egu nien bertan, exe amatzen zen, duenean egu, ahite izate matexe, manatiru bat, e humanatiru bat, izate matexe joa laitunak. Hiltzeko neen gozu duduko, baina dira nila. ffen hil da, eo hospitalea hain zuen, hospitalien hil zen. Hospital Zabrien anugrozen. Aitunakここ, Miguel. Gorra, oa esa gorra, oa eso se va a echar con la quita una gorra. A ese minuto saca a mi le apesta y engaña a tu suela. Mi le apesta, pues, ah, ah, ah. Vio y duche corre igual, gordo. Gracias por ver el video.